¿Qué es la televisión? Bueno, lanzamiento de la ficción, volver a la ficción nuevamente y con Telefe, ¿cómo estás tanto tiempo? Estoy muy bien, muy feliz, la verdad que emocionadísima, recién me acaba de caer la ficha de que vuelvo a la ficción y que en este marco, en el marco de Descamparás en la Noche, un producto tan pensado, tan sentido, es hermoso. ¿Qué va a encontrar la gente? ¿Qué mensaje le dejamos a la gente? Creo que es un proyecto que te va a interpelar por todos lados, desde vos como hombre, desde vos como mujer, desde distintos lados, desde tu rol en la sociedad te va a interpelar, creo que eso es lo más rico, como se mete en distintas cosas cotidianas de la vida sin juzgar a los personajes, pero a la vez con la audiencia generando algo desde tu praí, vos te enterás de algo que yo no lo sé, un personaje, usted lo sabe antes la audiencia y este personaje. Entonces digo, hay como toda una forma de relato nueva que va a ser como un choque, por sobre todas las cosas, empezar a ser conscientes de la sociedad que somos. Eso yo creo que es el mayor ejemplo. Escenas que pasan en la vida real y personas que dicen amar, que hacen mucho daño, como el resultado de cómo queda el personaje, el novio que es manipulador, que esa manipulación es imposible, que parece que se reposa pero no está mal. Y todo eso hace que termine siendo un producto donde empiezas a, a través de esta novela, ejemplificar cosas que decís, a mí no me gusta esto, pero lo utiliza, no está bueno. Y a mí me encantaría que eso pase, que a raíz de campanes en la noche uno pueda ejemplificar cosas que le hicieron ruido y decir, como transformar, interpelarte, como que algo te pase por el cuerpo. Entonces dos preguntitas para terminar, por el tema que te pasó con Juan Dates, con todo ese idioma, bueno, que se habló muchísimo. ¿Qué tenés para decir a la gente que todavía apoyas Juan Dates? No tengo nada para decir. ¿Y cómo estás vos emocionalmente? Si te hablas con Telma, ¿cómo está la relación entre ustedes también? Bien, yo estoy, me siento muy feliz, me siento tranquila. Sí. Me sentando campanes en la noche, o sea que no puedo, la verdad que trato también de bajarme, porque no puedo, tengo tanta emoción y, bueno, tranquila, como que, todo como, vivirlo con mucha emoción y tranquilidad, así que, sí, con Telma hablamos, es hermoso, estamos todos en contacto, es todo hermoso. Muchísimas gracias, todo el éxito. Con Felicos de estreno, bueno, llegó el 2019 y se viene campanas en la noche, una gran ficción, bueno, con un gran elenco también. Sí, 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 es un elenco enorme, lleno de actores talentosos, que cada uno le aporta su color, así que estoy súper feliz y súper ansioso. Bueno, ¿cómo vas a sorprender al público? ¿Qué le van a presentar al público? ¿Qué ficción? ¿Qué mensaje le dejan? Mirá, le vamos a presentar una ficción potente, con mucho condimento, va a tener thriller, va a tener suspenso, va a tener romance, está filmada en escenario natural, está la Patagonia, o sea que tiene mucho condimento para que sea potente. ¿Cómo fue trabajar con Carlos Udivero después de tanto tiempo de volver a la ficción, Carlos Udivero también, con este elenco? Bien, es una actriz super talentosa, super generosa, así que para mí fue muy cómoda. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Luis Omar, es un personaje, es un hombre que estuvo atravesado por la tragedia cuando era joven y a partir de ahí su vida fue un volantazo y se vio totalmente trastocada. Y tiene una hija que es el monstruo de su vida y bueno, ahí va la vida, se conoce a las personas y empiezan a tratarse de vuelta en los sentimentales. Federico, después de una larga trayectoria, hiciste varias ficciones también. ¿Cómo vas a hacer ficción ahora en medio de una crisis como está el país? ¿Es muy difícil? ¿Hay menos ficciones? ¿Cómo ves el futuro de la ficción vos? Mirá, hay menos ficciones, sí, por supuesto, yo creo que Argentina tiene mucho talento a nivel guionistas, a nivel directores, a nivel productores, me parece que hay mucho talento y creo que sí hay que reacomodar muchísimas naves y seguir para adelante porque tenemos un mundo muy talentoso. Cambiando de tema, después de lo que hubo la disputa entre Carlos Devero, Juan Dates y Thelma, ¿conociste a Juan Dates? ¿trabajaste con él? No, yo a Juan Dates no trabajé con él, no me lo cociné con mi vida, no compartí ni siquiera la comida en mi cumpleaños, entonces no tengo nada para decir de él. Bueno, queremos que invites a la gente a ver esta gran ficción que se viene en Telefeto muy pronto. Perfecto, lunes 14 de enero, 22.30 por Telefe, campanas en la noche y los esperamos. Éxitos. Bueno, ¿qué se siente volver de vuelta y qué vamos a ver? Estoy muy contento de volver a Telefe, es un producto muy bueno, muy esperado, muy distinto a todo lo que se está viendo hasta ahora y es un lujo compartir elenco con figuras como Calvo Rivero, Federico Amador y este gran elenco maravilloso que tiene campanas en la noche. ¿Qué se va a esperar a la gente? ¿Por qué dices que es algo diferente de lo que se va a ver? No, me parece que es una novela muy clásica, más en la línea de Hada, más en la línea de resistidez, donde cristo, no sé, una novela que es un culebrón, que es un melodrama, pero que también es un thriller que estamos viendo. ¿Se sabe cuántos capítulos, hasta cuándo va a estar la novela? 80 capítulos, supongo que hasta 20 de julio va a estar en el aire. ¿Con qué personaje nos vas a sorprender? Me llama, mi personaje se llama Vito, es diabólico, manipulador, malo, más malo que nadie y es muy divertido y la gente se va a divertir con Vito. Vos sabemos que tenés trayectoria, experiencia, ¿cómo vas a hacer ficción ahora en una época donde el país está muy difícil económicamente? ¿Cómo es el futuro de la ficción? Es un futuro negro, oscuro, lleno de agujeros, pero vamos a luchar para salir de este estancamiento cultural que estamos viviendo. Habrís un poquito de tema, ¿cómo ves la disputa que hubo hace poco, hace el año pasado entre el feminismo, el machismo y la disputa que hay siempre? Yo creo que no tiene que haber una disputa entre el feminismo y el machismo, sino que es un tiempo de cambiar, que se acabe el feminismo, que se acabe el machismo y que las chicas empiecen también a poner las reglas ellas, porque no puede ser que hayan tenido que soportar todo lo que soportaron y lo que soportan día a día las mujeres del mundo entero. Por último, ¿pudiste conocer a Juan de Artés y trabajaste con él alguna vez? No, conozco a Juan de Artés, gracias a Dios. ¿Quieres presentarnos algo después de él? Obviamente la novela, ¿vas a hacer teatro, tenés algunos proyectos más también? Voy a trabajar en un cortometraje mío y en un largometraje que también quiero dirigir, y estoy negociando una cosa ahí de ficción, que ojalá me salga porque necesito seguir pagando las cuentas.